¿Qué tal chicos? Vemos ahora estas zapatillas adidas Bosonese Bulk en esta tonalidad que parece un plomo oscuro o un negro más claro en todo caso, el color es antrasate. Veamos hechas de gamusa con las stripes en este diseño como piel de cocodrilo. Así también el talón con bastante brillo. Las zapatillas para skateboard más fuertes, la planta reforzada, la goma más adherente, resiste mejor la abrasión, vean el tipo de zig zag de suelda, el círculo para pivote, esta especie de agujeros para adherencia. Ahí está. Costura ligera de gamusa, pasadores planos y en la parte superior de la lengua de trago de diseño como se aprecia claramente adidas Bosonese Bulk en el interno con esta misma parte de diseño. Y además con la suelda, bueno, el interno tiene como almohadillas, ¿sí? Lo que, digamos, hace el interno más ergonómico, ¿no? Para poder sujetar mejor el pie o tener mejor calce a la hora de practicar el deporte. Bien, goma vulcanizada como ya vimos, la manufactura, chicos, vamos a ver, made in Vietnam, la plantilla removible, ¿sí? 100%. Ahí hace skateboarding y está remadeado totalmente interno. Bien, chicos, el producto está disponible en nuestra web neodeporte.com.p